...de variedades de papas que existen, de las variedades de maíz, y quinoa, y kiwich, y frijoles, y pañales, y paltas, todos los cultos andinos que se cuentan por muchas variedades. ¿De dónde salieron? De estos invernaderos. Moray fue uno de los sitios, no fue el único, fue uno de los sitios en los que esta gente modificaba genéticamente plantas. Pero en este caso aprovechando invernaderos naturales. Y invernaderos, repito, se dan nada más por la formación natural, por ser un hueco. ¿Ok? Ahora esta grieta se extiende todavía por atrás, y desciende hacia el valle, por donde nosotros vamos a bajar. ¿Ok? Esto se hunde, se forma primero como un cenote, es decir, un hundimiento, que se da porque ceden las rocas que hay abajo. ¿Ok? Se hunden las rocas y en la tierra que hay arriba, pues se va para adentro igual, se hace un hueco. Y a partir de eso, pues este suelo se ha ido fisurando, se ha ido abriendo, se ha ido agrietando, y esas grietas que se forman naturalmente son las que el Inca aprovechó para hacer estos círculos. ¿Ok? Tuvieron que cortar un poquitito de la montaña, pues lo hicieron, nada más para que coincidan, pues los círculos tan perfectamente como coinciden. ¿Sí? Pero en sí todo lo que ustedes ven es formación natural. Esta parte de la montaña en la que estamos paraditos, se está yendo para adentro y para abajo. O para adelante, ¿sí? Va para adelante y o para abajo. Se va separando de aquí, de forma aceptable y se va a separar. ¿Sí? Entonces ahí fácilmente, pues se separan o abren los suelos, ¿no? Y eso es lo que aprovechaba el Inca como formación natural para crear estos espacios experimentales. ¿Sí? Es el único. Es el único con formas circulares. ¿Sí? Ahorita que bajemos vamos a ver dos más. Pequeños y menos profundos, pero con la misma idea, invernadera. Vamos, vamos avanzando y mientras avanzamos vamos a encontrar buenas fotos. Regiones, pues en distintas zonas, ¿no? En los valles o en la zona de selva. Entonces, una vez que se obtenían semillas o se aclimataban o adaptaban semillas o ya se modificaban las semillas, de aquí se repartían o distribuían estos productos hacia otros pueblos donde van a nada más multiplicar. ¿Sí? 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 Estaban creando en estos sitios, a su vez, reservas genéticas. Es decir, las plantitas que ya habían adaptado, ya habían aclimatado, ya habían fortalecido, ya habían obtenido resultados de su experimentación, pues las mantenían aquí. Hacían reservas genéticas, ¿no? Se llaman hoy bancos de germoplasma vivo, ¿ok? Entonces, tenían las plantitas. Por si se hibridan, por si se pierden, si disminuyen su producción o se extinguen, en alguna zona, pues tienen sus semillas aquí guardadas. Y es lo que hicieron. En estas terrazas y en las que habían alrededor, porque habían terrazas lineales alrededor, tenían, pues, las plantas vivas, constantemente ahí preservadas, para evitar, repito, extinción de especies. Fueron espacios experimentales, fueron espacios de mejoramiento, fueron reservas genéticas. A ese nivel llegaba la agricultura de los trabajos de laboratorio, trabajos de modificación genética. Ahora, no solamente plantaban en las terrazas singulares, habían plantado en las terrazas singulares, también en las zonas. Donde hoy viven las comunidades allá, donde viven las familias de arriba, pues ahí también vivían lindos, o sea, habían familias, habían zonas urbanas. Donde estamos paraditos ahorita, también habían zonas urbanas, ya habían espacios para dormir, ya habían almacenes, ya habían construcciones. Y otra vez, claro, estos edificios protegerían un poco las corrientes de viento, que bajan de la nieve. Y esas terracitas redondas, si se ven otra vez, pues están protegidas por la pared de montaña en la que está. Y el área abierta al fondo, pues, ya les decía, para que los vientos se canalicen hacia allá, se vayan hasta las terrazas de atrás y se liberen. ¿Ok? Gracias.